En el periódico de ayer me enteré que te casaban Y la foto contemplé, muy contenta te mirabas El periódico bojé, con mi llanto que brotaba O es capaz, imaginé, si hasta apenas hace un mes me decías que me amabas En el periódico de ayer se anunció tu casamiento Se les olvidó poner que me dejaste sufriendo Y por eso te llamé, perdona si te molesto En el periódico de ayer se les olvidó poner que me dejaste sufriendo Periódico de ayer, ¿por qué mentiste? ¿Por qué no le dijiste que me abandonó por él? En el periódico de ayer Se anunció tu casamiento, se les olvidó poner que me dejaste sufriendo Periódico de ayer, ¿por qué mentiste? Y por eso te llamé, perdona si te molesto En el periódico de ayer se les olvidó poner que me dejaste sufriendo Periódico de ayer, ¿por qué mentiste? ¿Por qué no le dijiste que me abandonó por él? Periódico de ayer, ¿por qué mentiste? Ver de un periódico de ayer, ¿por qué mentiste? Es bueno, soñar ayer Gracias por ver el video.